... Buenas tardes y bienvenidos a este espacio, a este encuentro de la Fundación Academia de Cine... ...en esta 46 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Hoy tenemos la suerte de contar con uno de nuestros actores más queridos... ...hoy tenemos la suerte de contar con Ricardo Darín, actor con una extensa firmografía... ...y de la que hemos podido disfrutar de algunos de los títulos aquí en Huelva... ...como por ejemplo La Odisea de los Giles, que fue precisamente el título que abrió... ...nuestra 45 edición el pasado 2019 y que además obtuvo el Premio Goya... ...a Mejor Película Iberoamericana en la última edición de estos premios. Precisamente hablando de los Goyas, contamos con Mario Elisa Oliveira... ...con conexión directa desde la Fundación de la sede Academia de Cine desde Madrid... ...que no ha podido acompañarnos presencialmente pero que nos acompaña a través de esta conexión desde Madrid. Tanto a Ricardo como a Mario Elisa les quería dar la bienvenida. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal María Elisa? ¿Qué tal Ricardo? Pues encantada de que hayas accedido a dedicarnos un ratito... ...tanto a la Fundación como al Festival de Cine... ...y bueno pues como decía Manuel, una extensa firmografía, 90 títulos en tu haber... ...yo no sé si cuando miras atrás dices, oh qué vértigo, 90 títulos... ...¿o cómo te lo tomas? ¿Con mucha tranquilidad? Bueno, no soy de mirar mucho para atrás pero sí, sí... ...cuando te ves obligado a hacer una especie de balance o surgen este tipo de conversaciones... ...y uno de alguna manera echa una mirada hacia atrás, sí, es mucho trabajo. Es mucho trabajo, muchas cosas, mucha gente, muchos compañeros. Muchas satisfacciones también, hay que reconocerlo y decirlo. Y mucho agradecimiento también haber tenido la suerte, la inmensa suerte de formar parte de... ...de historias que fueron bien abrazadas y aceptadas por la audiencia a lo largo de tanto tiempo. Es realmente un privilegio, una maravilla. ¿Y cómo no iba a aceptar yo esta invitación si he sido invitado al Festival infinidad de veces? Y siempre por una cosa o la otra, por cuestiones de agenda o de trabajo, en fin... ...nunca pude aceptarla y esa vuelta que tiene en la vida ahora resulta que virtualmente puedo formar parte del Festival. A pesar de que estamos padeciendo todos juntos de alguna forma esta situación tan atípica, tan rara, tan extraña, tan dolorosa, hay que decirlo. Pero bueno, nuestra misión es hablar del Festival, de las películas y de cosas que incluso ahora se notan mucho más que en cualquier otro momento. ¿Hasta qué punto nos ayudan a sobrellevar estos momentos? Sí, completamente de acuerdo. Se ha visto que el cine, las películas, la cultura ha jugado un papel fundamental en estos últimos meses. Entonces, tú te conocemos sobre todo como actor, pero ahora también eres productor y... Bueno, de hecho, de la Odisea de los Giles eres uno de los productores. Sí. Entonces, no sé si la responsabilidad es otra porque ya te pones a otro nivel, al nivel de distribuir, al nivel de que las películas también se conozcan en otros sitios. Entonces, un festival como este, el Festival de Huelva, con 46 años, ha sido también la puerta de entrada de un cine que a lo mejor no era tan fácil que entrar en Europa. Y bueno, no sé, ya que has empezado por el festival, me gustaría conocer tu valoración de la labor durante 46 años con el cine iberoamérica. Bueno, nadie puede desconocer el esfuerzo inmenso que han hecho a lo largo de todo este tiempo. Y como muy bien decías recién, la gran oportunidad que nos han dado, sobre todo a películas latinoamericanas, de formar parte del festival y darse a conocer. O sea, encontrar visibilidad a nivel europeo que, como todos sabemos, no fue nada fácil. Así que yo siento un gran agradecimiento por el esfuerzo que han hecho y por la oportunidad que nos han dado. Al otro lado también, ¿cómo se ve? Porque aquí en España nos llegan las películas, pero ¿tú crees que hay un flujo del cine iberoamericano dentro de Iberoamérica? ¿O todavía queda mucho para que podamos ver películas de Costa Rica, Uruguay, Paraguay, en España, en Argentina, en Colombia, en México? Queda mucho, queda mucho todavía, mucho camino por recorrer. Porque se han producido por etapas situaciones muy diversas. Yo nací en un país, Argentina, en donde nos hemos criado, educado y desarrollado viendo muchísimo cine europeo. Mucho cine español, mucho cine francés, mucho cine italiano. Y sin embargo, esos caprichos que tiene la distribución cinematográfica a nivel universal. Y también, ¿por qué no decirlo?, cierto acaparamiento que se ha producido en las últimas décadas a partir de los grandes estudios americanos, las grandes empresas americanas de distribución que se han quedado con un altísimo porcentaje de privilegio para no solo distribuir, sino dar visibilidad al cine en general, han ido provocando una modificación en ese flujo, en esa fluidez que había antes. Y a mí me parece que en ese sentido tenemos un gran camino por recorrer. Debemos intercambiar mucho más nuestras culturas, debemos intercambiar mucho más nuestras historias, nuestros cuentos. Porque comprobado está que cuando uno tiene un buen cuento, una buena historia entre manos y logra realizarla con un buen nivel y permite o consigue que empiece a hacer su camino a nivel mundial, va encontrando en diversas partes del mundo audiencias que se sienten altamente identificadas. Y eso contribuye inmejorablemente a lo que es la cultura. Por eso es que cuando hablamos de cine siempre hablamos de que es una herramienta muy valiosa para que las culturas de nuestros países viajen lejos y se den a conocer y haya un verdadero intercambio. Yo creo que sí, que hay un camino muy grande por recorrer. Y como te decía antes, no sé qué ha pasado. Podemos fantasear o podemos esbozar algún tipo de teoría con la que yo intenté recién con respecto a las empresas todopoderosas. Pero a lo mejor también se debe a las apuestas de los pequeños y medianos productores y distribuidores de confiar un poco más en las buenas historias. Yo siempre soy un defensor de las buenas historias. Porque creo que son las que nos ayudan a creer, a imaginar, a sentir, a percibir que la vida es otra cosa más allá de lo que nos proponen las sociedades de consumo. Digamos, conocer las historias humanas de cada una de las personas en este mundo nos llenan el alma, nos abren la cabeza, van directamente enfocadas, sobre todo en los últimos años, en contra de lo que son los prejuicios raciales, religiosos, sexuales. Nos alimentan, nos enseñan y nos hacen mejores personas. Así que creo que sí, que tenemos un gran camino por recorrer todavía. Ese camino a veces lo ha tomado, bueno, es la importancia que a veces tienen los premios, los festivales, porque se da a conocer precisamente de lo que hablas. Permite ese flujo, como en la buena historia del secreto de sus ojos, que llegó hasta los Oscars después de muchísimos festivales, también ganó el Goya. Fue la segunda película argentina en ganar el Oscar. A veces parece que todos estos nombres no sirven para nada, pero ¿aportan algo? ¿Sirven? ¿Abran camino? Sí, sí, la premiación, digamos, el reconocimiento de los colegas, básicamente, que es en cuyas manos está depositada la decisión y las definiciones, siempre es no solo un gran estímulo personal y profesional, sino básicamente en términos técnicos es una ventana más de visualización, de visibilidad y siempre es un empujón de confianza y de estímulo, porque más allá de que nosotros, los espectadores de todo el mundo, de las audiencias de todo el mundo, podamos abrazar una historia cuando nuestros colegas, cuando la gente entendida, la gente que ha estudiado para eso, la gente que se especializa, que además es un arduo trabajo, porque yo que he sido jurado de varios festivales, sé que uno se ve obligado a ver infinidad de películas, a veces tres y cuatro por día, y es una tarea realmente muy difícil. Es muy difícil elegir quién más que otro, porque uno se ve en una situación realmente complicada a la hora de definir o decidir quién se lo merece más. También, muchas veces lo digo y sé que a lo mejor no resulta muy agradable escucharlo, pero es una tarea bastante perversa tener que elegir quién se lo merece y quién no, porque si nos basamos en el esfuerzo, todos son merecedores. Pero bueno, nuestras tareas en ese campo tienen que estar muy enfocadas, tienen que ser muy ecuánimes, muy objetivas, desprovistas de todo tipo de tendencias y muchas veces, para contestar finalmente tu pregunta, muchas veces ayudan a orientar y a abrir puertas, a abrir caminos, le allanan un poco el camino, el recorrido a infinidad de personas. Así que sí, sí, sobre todo cuando uno tiene la sensación de que los integrantes de un jurado lo hacen con lo mejor de sí y son amantes de lo que defendemos, que es el cine y las buenas historias. Voy a aprovechar porque sé que Manuel es muy fan del secreto de sus ojos, así que le voy a dar la palabra para que te diga lo que quieras. Sí, yo particularmente tengo bastante, me gusta bastante su firmografía, pero especialmente el secreto de tus ojos, porque ahí hay una dicotomía entre temer y amar que yo creo que recorren a muchos de tus personajes, Ricardo, y sobre todo uno último que a mí también me llegó por temas personales que no vienen aquí al caso, que fue Truman, que a mí es una película que particularmente me llega mucho. ¿Qué tienen en común todos tus personajes? ¿O por qué eliges siempre personajes que de algún modo tienen más cosas buenas o mucho amor que dar? Bueno, no sé si la línea de elección se deba específicamente a eso. Yo soy enamorado de las buenas historias cuando están bien escritas, cuando tengo la suerte de que mis colegas, mis compañeros, me acerquen a un proyecto con una muy buena historia entre manos. Eso ya me moviliza y me pone a favor, digamos. Luego viene el análisis de lo que es cada personaje dentro de esa historia. Y he tenido sí la suerte de que algunos de esos personajes, o muchos, tengan una carnadura humana que nos permite perdonarles algunas incorrecciones, algunos desajustes y ciertas injusticias, pero porque son historias que nos permiten conocer o nos hacen creer que podemos conocer lo que es el alma de esos personajes detrás de sus acciones y sus actitudes. Participamos, somos testigos de sus incertidumbres, de sus indefiniciones, de sus miedos, de sus fracasos, de sus pequeños aciertos. Y, en definitiva, nos acercan un poco más a una especie de sensación de gran similitud con lo que es la vida misma, porque a todos nos pasa un poco eso, ¿no? Podemos venir de un pequeño éxito o acierto en algún terreno, en algún campo, y nadie sabe que a lo mejor estamos lidiando, conviviendo con un gran dolor personal por cuestiones que nadie conoce. Y eso es la vida misma. Así funcionamos, así vivimos. Yo sé que lo primero que me interesa de un proyecto es la historia en sí, la idea. Y luego me fijo en los personajes. Y he tenido suerte. Hasta aquí he compuesto muchos personajes que podríamos llamar ciudadanos comunes, puestos en situaciones límites o extraordinarias o inusuales. Y eso lograba, en algunos casos, una gran identificación con la audiencia, claro. En este punto me estoy acordando de Bombita en Relatos Salvajes, película que también ganó el Goya. El cine como catarsis también, ¿no? O sea, yo creo que ahí nos sentimos todos, Bombita somos todos en el fondo, pero veábamos antes, Manuel y yo, ¿no? Hay como que tanto en el personaje, en la odisea de los giles en general, y Bombita en Relatos Salvajes, creo que también sentimos todos una identificación desde fuera de una catarsis brutal, desde dentro. Es que lo que ocurre, creo yo, en mi opinión, puedo estar equivocado, pero a lo largo del tiempo he tenido conversaciones con tantas personas con respecto a estas características, digamos, de los personajes y sus actitudes. Primero, me gustaría aclarar que yo no defiendo la actitud del ingeniero Fischer en Relatos Salvajes. Creo que no es así. Solo que, claro, dentro de un concierto de seis episodios, como planeó Gamián Cifrón para los Relatos Salvajes, que se nutren específicamente de la exageración, se nutren de llevar las cosas a un límite imaginario o a una fantasía. O sea, sí, es razonable entender que un personaje de las características del que me tocó a mí en suerte, que se sienta de alguna manera tan apabullado, tan menospreciado y atropellado por la burocracia, por ciertas normas a cumplir, que por lo menos merecerían cierta revisión, cierta polémica o discusión. Pero los seres humanos del mundo, los ciudadanos del mundo, ya nos hemos domesticado tanto, nos hemos acostumbrado tanto a algunas cosas que, claro, cuando aparece un personaje de estas características, uno dice, sí, sí, me gustaría hacer eso. ¿Cuántas veces me hubiera gustado hacer eso, reaccionar de esa manera y hacerles pagar de alguna forma todo el dolor que nos causan? Porque cuando lo analizamos con un poco de detención, es muy perverso esto de las empresas de pague ahora y discuta después. Hay una frase del personaje Fischer, el ingeniero que me tocó, Vita, en el episodio, que a mí particularmente me llamó la atención, y que por supuesto se ganó mi corazón instantáneamente cuando lo leí, que es que le dice a un empleado público en el medio de una discusión, le dice, ¿dónde queda la oficina en donde nos piden disculpas cuando se equivocan? Y la verdad es que es una de las líneas más interesantes de ese episodio, porque nadie dice que no se puedan equivocar, pero ¿cómo no lo tienen previsto? ¿Cómo no lo tienen previsto un señor detrás de un escritorio, de una oficina, que diga, sí, sí, hemos revisado la situación y usted tiene razón, nos hemos equivocado, así que perdónenos, le devolvemos todos los estudios. No, no, a nadie le interesa, no lo consideran, porque creo que en el fondo las empresas de todo el mundo saben que estamos domesticados, saben que es un esfuerzo tan grande, tan titánico, tener que hacer todo el recorrido de lo que es un reclamo, que dicen, bueno, ni lo van a hacer. Y ahí es donde nosotros fallamos, ahí es donde fracasamos, ahí es donde bajamos la guardia, donde nos equivocamos. Hay que estar muy atentos a eso, ya que estamos domesticados, por lo menos tener un poco de dignidad y reacción, eso es lo que yo opino. Me ha recordado a la canción del burrito de divididos, que también utilizáis en la Odisea de los Giles, que habla precisamente de, es una radiografía de esto, no es una foto. Exactamente, claro, que dice en un momento, dice, va solito a la jaula, ¿no? Es decir, en un momento justo que va al banco a depositar el dinero. Exactamente. Claro, nos hemos civilizado tanto, entre comillas, que confiamos plenamente en las instituciones y decimos, pero, hombre, ¿cómo nos van a traicionar instituciones tan añejas, tan importantes, tan sólidas? Y, bueno, a veces pasa, a veces ocurre que las cosas no son como parecen. Y el cine es un instrumento maravilloso para jugar con todo esto, ¿no? Poner en un tono de comedia una denuncia tan brutal, ¿no? Como que eso, que estamos muchos dormidos. Es que el humor, el humor es un vehículo, es una herramienta muy importante para poner en un espejo frente a ciertas actitudes y ciertas... Sí, a ciertos modismos que tenemos en la vida, cómo nos manejamos. Y cuando uno se aleja un poco y lo ve con un poco de objetividad, y dice, ¿pero cómo uno reacciona? ¿Hasta cuándo va a soportar eso? Cómo necesitamos, por un lado, no perder las esperanzas de reacción y, por otro lado, estar muy atentos y listos, digamos, precavidos. Porque, incluso con la letra chica, que es otro de los temas que a mí me obsesiona, la letra chica, cuando te dicen, ¿pero leíste bien la letra chica del contrato? No, claro, no tenía las gafas encima. Es que es tan chica la letra chica. Es que es tan chica la letra chica. Hay que estar muy atentos, muy atentos. Hoy en día, con la gran ventaja que ofrece, digamos, el avance impresionante de la comunicación, de la mano de la era digital, y la inmediatez que se produce con respecto a una noticia o a una clave, a una visualización, a una revelación, hoy en día podemos estar todos mucho más rápidamente al tanto de algo. Pero hasta hace muy poco tiempo podían pasar años hasta que nos diéramos cuenta de que las cosas no estaban siendo correctas. Bueno, creo que, de hecho, ahora has hecho una serie que trata los 20 años últimos de historia, 20 años que además coinciden con Nueve Reinas. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero son 20 años. Entonces, ¿tú sabes qué? Nueve Reinas fue cuando realmente, no sé qué supuso, pero creo que fue tu entrada triunfal en España, ¿no? No sé, Manuel, ¿tú cómo lo ves? Un poco sí, un poco sí. Fue un poco... Yo siempre lo veo como de la mano con el hijo de la novia. Total. Es decir, para un actor tener la posibilidad de que una carta de presentación sean dos trabajos tan distintos, tan diametralmente opuestos, por dos directores distintos, con libros e historias totalmente distintas y con personajes, básicamente, casi diría antagónicos. Uno es un luchador, un defensor del trabajo, que lucha por mantener a su familia a flote y las cosas no le salen bien. Y el otro es un malandra, una rata de albañal que se dedica a castigar la inocencia de los que lo rodean y que no la ven venir. Entonces, tener esa chance, esas dos tarjetas, esas dos cartas de presentación casi al unísono en un territorio en donde nadie te conoce, fue una bendición, si se quiere, porque nadie estaba al tanto de todas las barbaridades que había hecho antes. Yo creo que también eres muy fan de Truman, como has dicho. La película que hace llorar a todos los hombres, a todos, así que le voy a ceder la palabra a él. ¿Cómo no? Sí, a mí, hablando un poco por los dos títulos que has dicho antes, El hijo de la novia, es verdad que yo también lloré con El hijo de la novia, lo tengo que reconocer. Y es verdad que yo creo que la otra película, Nueve reina, nos gustó mucho en España, yo creo que por la picaresca, que yo creo que es un tema que aquí conocemos muy bien. Y, por supuesto, cerrar con Truman, porque en Truman también es como una peli con mucho metalenguaje. También hay parte del teatro, de la actuación, de todo lo que supone el show debe continuar, a pesar de lo que estoy pasando por dentro. Creo que es una de las cosas más interesantes, aparte de la parte emotiva. Sí, sí, además inteligentemente urdido por Sesc, gran amigo, gran director, gran guionista, gran persona. La inteligencia de él de poner por delante de todo unos valores que reconocemos, pero que nos sorprenden. Como, por ejemplo, alguien que está en una situación como la que se encuentra el personaje, uno de los dos personajes centrales, el mío, que está en una situación límite, y sin embargo, su máxima preocupación es quién se va a quedar con su perro. Entonces, ya eso, definitivamente, eso es una gran inteligencia de guionista, gran inteligencia, gran sensibilidad, además. Y porque pareciera que le estás quitando el foco al conflicto central, sin embargo, lo que está haciendo es potenciar, porque permite que sus personajes, eso permitió que los personajes transiten, por momentos, situaciones de comedia, pero para, de alguna manera, amortiguar un poco el impacto del dolor de la tragedia que tenía entre manos. Has hecho innumerables papeles, has tocado todos los géneros, y como has dicho que no te gusta mirar para atrás, pues vamos a mirar para adelante. ¿Qué te gustaría o qué te queda por hacer? ¿O qué te gusta? De todo, me queda por hacer de todo. Pero tengo muy buenos proyectos por delante. Tengo unas historias entre manos muy buenas, que por supuesto están en este momento en una especie de impas, de paréntesis, por cuestiones obvias y que nos atañen a todos. Yo creo que el mundo está entre paréntesis, en un impas. Estamos esperando a ver cómo vamos a salir de esta, y cómo seremos cuando salgamos de esta. Porque yo estoy convencido de que vamos a salir modificados y tengo la esperanza de que en algunos casos sea para mejor. Pero tengo también, conviviendo con esa esperanza, levemente el temor de que algunos no vayan a modificar nada de su forma de ser. Pero creo yo que vamos a salir modificados. Y tengo la esperanza de poder llevar adelante estos proyectos que tengo entre manos en el transcurso del próximo año y el otro, o sea, el 21 y 22. Y entre las cosas que tengo entre manos y que me han quedado atragantadas, es la gira por España teatral, que es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, estar subida a un escenario. Sobre todo cuando uno tiene entre manos una pieza como escena de la vida conyugal, que ha recorrido el mundo y que encuentra siempre gente que abraza esos textos y abraza esos personajes como si fueran propios. Es una gira que quedó interrumpida porque la tendríamos que haber llevado a cabo este año. y espero que el año entrante la podamos, Juan, cumplir con ese compromiso porque mucha gente quedó en ascuas, ¿no? Sí, sí, con esa expectativa. Y nosotros también. Así que ojalá se pueda. Y dos o tres proyectos cinematográficos que ya veremos qué suerte corren y trabajando todo el tiempo porque esto nos ha obligado a estar trabajando en casa y he trabajado mucho en corrección de guiones, en proyectos, en intercambiar ideas y proyectos con amigos, con colegas, con gente que tiene un montón de cosas en su cabeza y que le encantaría poder contarlas. Y, bueno, veremos qué es lo que ocurre. Veremos cómo quedamos parados después de todo esto. Pues esperemos que con tus mejores deseos, ¿no? O sea, que se cumplan los buenos. En España te esperamos siempre con los brazos abiertos, ¿verdad, Manuel? En Huelva te estamos esperando desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Manuel? Lo sé, lo sé. Y voy a cumplir mi palabra. En algún momento voy a poder ir. Por lo pronto ya he empezado a cumplirla porque por lo menos ya estoy virtualmente. Sí. Totalmente. Estamos muy agradecidos. Además, todo el mundo siempre pregunta, sabiendo que además ibas a estar con nosotros esta tarde, la gente me repite siempre la misma pregunta desde que yo llevo cinco años aquí en el festival, en la dirección y siempre pregunto lo mismo. ¿Cuándo va a venir Ricardo Darín a recoger un premio Ciudad de Huelva? Así que nada, de nuevo te vamos a invitar otra vez. Ya sabes que Huelva es tu casa, aunque no hayas estado aquí. Esperemos que la sienta como en casa y que nos acompañes en próximas ediciones. Ojalá. Por supuesto. Allí estaré en la media en que todo me lo permita. Les agradezco nuevamente las invitaciones anteriores y esta nueva. En Madrid también te esperamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu trabajo y por atendernos en esta tarde. Ha sido un verdadero placer compartirla con vosotros dos, Ricardo y Manuel. Un beso fuerte. El placer y el agradecido soy yo, María Luisa y Manuel. Ha sido una charla muy agradable. Y nada, espero que pronto nos podamos ver cara a cara y que terminemos con la virtualidad. Y pasemos a lo presencial. Totalmente. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Mara Luisa. Y también agradecerte especialmente, Mara Luisa, todo el trabajo que hacéis desde la Fundación Academia para promocionar el cine periamericano y también para promocionar especialmente el Festival de Huelva, que tanto te toca, por ser un uvense. Así que nada, gracias por ser una compañera más de este festival. Y nada, os esperamos en próximos encuentros. Y ojalá, ojalá, Ricardo, que pronto nos veamos presencialmente. Muchas gracias a los dos. Ojalá. Un abrazo para todos. Terminamos este espacio. Querría agradecer a todos los espectadores que nos han acompañado y recordarles que pueden ver todas nuestras actividades online e informarse sobre ellas en nuestra web www.festicinehuelva.com. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.